Es bárbaro. Primero estamos en unas canchas que llevamos adelante el proyecto con el CASI, la iluminación, la cancha de sintético, las clínicas que reciben las chicas, la presencia de las leonas, leonas que además son jugadoras de San Isidro. Las clínicas vienen de todas las escuelas de hockey del lugar, vienen de la escuela 26, con lo cual también hay un intercambio barrial lindo y de todas las localidades. Pero por el otro lado, además de que ellos enseñan la técnica, enseñan táctica, es una clínica que tiene mucho que ver con valores. ¿Qué es lo que le pregunta una nena a una leona? ¿Cómo llegaron? ¿Cuándo entrenaban? ¿A qué edad empezaron? ¿Qué las trajo? ¿Qué las llevó? Si sus papás, si su mamá era jugadora de hockey. Y me parece que volcar y mostrar esfuerzo, mostrar talento, pero seguir mostrando esfuerzo, seguir mostrando que se dedican, eso es algo que es insustituible respecto de lo que tiene que ver con el deporte, el aire libre y lo que queremos sustentar, que es una media de valores compartida que haga que las chicas, los chicos, estén más fuertes.